¿Qué tal amigos? Yo soy Guille y hoy, hoy es el día 2 del GeekFest, pero primero tengo que platicarles algo. Ya me dirigí a tomar taxi cuando de repente siento los pies mojados y es porque a una señora se le ocurrió limpiar la fachada de su casa, pero en lugar de agua lo que tiró fue cloro. Y andamos batallando para arreglar este pequeño problemita porque la señora nos dejó los tenis color cobre. De noche todos los gatos son pardos y nada va a impedir que me la pase bien hoy. ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, necesitamos un cambio de guardarropa. ¡Suscríbete al canal! Amigos, no saben cómo me la pasé el día de hoy. Hice cosas que ni vida pensé hacer. Si les gustó este video no olviden darle like, compartir, suscribirse al canal y activar la campanita para ver mi siguiente aventura. Yo soy Guille y nos vemos la próxima.